Aquí el 84% de los colombianos encuestados dijo que estaba de acuerdo con que se sostuviera la fórmula de los días sin IVA. Ese día permite a los colombianos y a sus familias inclusive una cultura de programación en el gasto. Ese día, lo acaba de explicar mi compañero Cristian Garcés, permitió la venta de 65 billones de pesos que compensan ampliamente lo que el Estado deja de percibir durante esos días de actividad. Pero no solamente eso, sino que se convierte en el gancho para que existan compras, no solamente de quienes adquieren el producto que no tiene el IVA, sino también los que sí lo tienen y amplía el comercio. Eso es no entender la dinámica comercial del país. Oponerse a este proyecto tiene una de dos explicaciones. O una mezquindad política, porque esta idea surgió en su momento durante el gobierno del expresidente Iván Duque. O una profundidad y una ceguera total producto de la ideología política, producto del fundamentalismo político, producto de la ceguera, producto de no querer pensar en las familias que pueden acceder a este tipo de beneficios que son muchas en Colombia y que, repito, el 84% de los colombianos dijo estar de acuerdo con esta fórmula. Votemos entonces nosotros no al archivo y avancemos en este alivio al bolsillo de los colombianos bastante golpeados por estas épocas. Gracias, presidente.